...a la Administración Municipal, es decir, al Ayuntamiento. En el artículo 116 de nuestro reglamento establece que todos los ciudadanos tienen derecho a presentar escritos que contengan quejas, sugerencias o reclamaciones y demás. Nosotros lo que queremos es que se escuche estas quejas, estas sugerencias, estas reclamaciones que han presentado y presentan muchas veces los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Esas reclamaciones, que muchas han sido casomisos, como pasó con las reclamaciones que presentaron los vecinos de la calle Zamora, como pasó con las reclamaciones que presentaron los vecinos de la calle Troncoso, que las hemos traído nosotros a este Ayuntamiento, y como pasó con los vecinos de la calle Santander. Voy a relatar un poco la situación que ha pasado con los vecinos de la calle Santander, que el 27 de marzo del 2008 reclamaron al Ayuntamiento que ante los trabajos preparatorios de asfaltado de la zona advirtieron que tenía una considerable desnivel entre la calle y las viviendas, es decir, con el asfaltado de la carretera. El pasado 11 de abril, ante la situación del pintado de las calles que hemos visto en este Ayuntamiento, como se han pintado calles que luego se han rayado para asfaltar, malgastando el dinero de nuestro municipio, presentaron un registro, presentado por registro de este Ayuntamiento, otra propuesta en la que solicitaban colocar las alcantarillas, como estaban anteriormente, a ras del suelo, y que no asfaltaran la citada calle. Es decir, los vecinos pedían que no se asfaltase la calle porque estaban en buenas condiciones. Además, porque al tener un desnivel superior, lo que es el centro de la calzada, lo que provocaba es que caía el agua y que ese problema se hacía junto con el mal pavimento que tiene la acera, que lo que hace es filtrar el agua a esas viviendas y provoca grandes humedades y bastantes destrozos en las fachadas de la calle Santander. El 19 de abril, de nuevo, otro vecino presentó otro escrito al respecto y ninguno de esos escritos han sido contestados por nuestro municipio. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es revisar el reglamento y encontramos, como hay en este reglamento municipal, nos permite convocar la creación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, que nosotros lo que pretendemos es que en esa comisión todos los concejales, todos los grupos de nuestro Ayuntamiento podamos escuchar, podamos ver, podamos debatir y podamos dialogar con el Grupo de Gobierno todas las quejas y reclamaciones que vienen de los vecinos y vecinas. Por lo tanto, nuestros acuerdos son, y en el punto uno voy a hacer un añadido para la moción, lo digo para que puedan tomar nota, el punto uno del acuerdo es que, previo a cualquier plan de asfaltado que se vaya a desarrollar en Medina del Campo, Rodilán y Gobernador, exista un estudio técnico de la situación de la calle, su desnivel ancho de las aceras y demás condiciones técnicas que cumplan la normativa. Y el añadido sería, y que se convoque la Comisión de Urbanismo y se aprueben las diferentes obras previo a realización de las mismas, porque no puede ser que nos enteremos los grupos políticos de la oposición de las obras que se realizan de los planetas asfaltados por los medios de comunicación. Y el punto dos es lo que estaba hablando de la Comisión Especial de Reclamaciones y Sugerencias. Lo que pedimos es que en el plazo de dos meses se ponga en marcha lo estipulado en el reglamento orgánico de nuestro ayuntamiento, en el capítulo dos, lo que establece la creación de esta comisión.